La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional, ha desarticulado una red dedicada a introducir importantes cantidades de hachís por la costa de Cádiz. La organización robaba la droga a otros narcotraficantes y después la distribuía por todo el territorio nacional. La operación Yogi ha supuesto la detención de 17 personas. Se han intervenido 1.500 kilos de hachís, dos embarcaciones, 14 vehículos y un arma. El líder de la red era un viejo conocido para los agentes que salió de prisión hace dos años y había rehecho su estructura apoyándose en familiares y amigos de su máxima confianza. Los robos entre organizaciones han obligado a la Guardia Civil y a la Policía Nacional a seguir muy de cerca los movimientos de la red para evitar daños personales. De hecho, en el transcurso de la operación se abortó un intento de secuestro por un ajuste de cuentas.